Buenos días, primero que todo, agradecimiento a Mastrae por la Mastrae o por tener espacio para hablar del proyecto. En este proyecto tengo que contextualizarlo. Aquí en Fagatía existe un Consejo Consultivo de Mujeres creado a partir del Acuerdo 007-2007 y a partir del 2016 con el Acuerdo 009 se modificó. Ahí en ese acuerdo decía que el Consejo Consultivo de Mujeres tendría la política pública de mujeres en el cual se ayudaría a que ese Consejo pueda llegar a las mujeres. Pero como tal, no se ha creado el proyecto que garantizará la política pública de mujeres. Entonces yo tuve la idea, revisando que Fagatía ha tenido problemas en mujeres, de violencia con la mujer, yo acabé de mirar en la alcaldía de Fagatía el principio de este mes, que se han presentado 30 casos de violencia contra la mujer. Afortunadamente es poco, pero la idea es que no crezca y que al contrario, que se vaya disminuyendo en celos. Entonces lo que busca la política pública de mujeres que hay en género es que en Fagatía, teniendo en cuenta el artículo 43 de la cuestión política, que dice que tanto mujeres como hombres tienen los mismos derechos. Entonces podemos garantizar el conocimiento y restituir los derechos de mujeres en Fagatía. Bueno Manuel, lo has dicho, 30 casos de maltrato a la mujer, y pues obviamente me imagino que eso motivó para que tú empezaras a plantear y a proyectar este documento para presentarlo a la Corporación Consejo Municipal. ¿Cómo va el proceso, Manuel Felipe? Bueno, voy a contar que no es desde este mes, o sea, la idea la tuve desde agosto, desde este año, en el cual puede iniciar que hay un maltrato de mujer muy fraco en Fagatía. Entonces me puse a pensar, ¿por qué no queremos una política pública para mujeres de que hay género? Y entonces, a las iniciales de agosto, obviamente por el tema de la universidad, que estuve de hecho en la Universidad, ya es un octavo semestre, he buscado tiempo para hacerlo, actualmente ya está terminado, la idea es mostrarle a la comunidad facatireña y también que mujeres, líderes, me apoyen. ¿Por qué? Porque esto no es como tal como el alcalde o los concejales, que forja a funcionarios que los concejales personalizan proyectos de acuerdos. Es más complicado porque tiene que crear un comité promotor ante la gestión de la unidad, y entonces la gestión de día, en 8 días, la bala, si la gestión de día se opera en la gestión de la municipal, ahí se puede presentar el proyecto, entre la gestión de día y si la gestión de día se realiza el proyecto, que está bien, nuevamente tiene 8 días también, ahí dan los formularios de inscripción, de firmas. Ahí se debe conectar firmas según el senso de la octava facultad. Entonces la idea es eso, que después que yo, después que ya la estudiante conoció que hay comité y que está haciendo el proyecto de acuerdos de firmas, tengo tal vez la que amaste diciendo ya, se están acuerdos las firmas. Y le pido acelerar a la gente, porque yo he visto muchas noticias que no pueden echar esos mecanismos para ser para ciudadanos, o sea, tomanse ellos, aumentan a anotar las firmas, anotan lo que sea. Y eso quita apoyo, porque si no hay que conectar las firmas necesarias, el proyecto que hay es el día y no avanza el consejo. Bueno, entonces, compromiso es presentar a la registraduría el comité y dónde se pueden contactar esas personas, esas mujeres que quieran colaborar con este proyecto, Juan. Primero que todo, yo he hablado con la líder que me ha ayudado, o sea, ella es mía, pero me gusta crear el crédito solo para mí. Entonces, yo, por ejemplo, he hablado con una mujer, con Gladys Ojuela, que una vez conocí a la líder de aquí en Facultad de Mujeres. La señora Gladys se ha contactado y me ha parecido buena idea la idea. Ella me ha dado unas guías para hacer el proyecto. Entonces, con ella estoy haciendo una reunión con mujeres que hacen parte del Consejo Consultivo de Mujeres, ya que ella hizo parte. Entonces, ahí estoy pensando como crear el comité promotor con mujeres. Ahora, las mujeres, no solo mujeres, sino hombres también, que me quieran ayudar, porque eso es lo que sea. Hombres y mujeres que me quieran ayudar pueden contactarme por medio de mi Facebook, que es Manuel Felipe Betán Vega, o mi página, que es mi mismo nombre, que es donde comencé a publicar todo eso del proyecto, tanto mi Facebook personal como mi página de Facebook. Bueno, Manuel Felipe, por último, agradecerte que estés aquí en Más TV Canal 3. Y una vez más, la invitación para toda la gente, para que haga parte de este comité promotor, que pues obviamente la causa es supremamente justa y es por proteger a nuestras mujeres de maltrato y de muchos más vejámenes. Pero esa es la idea, y es un trabajo muy interesante lo que te firmas, hacerme conocer como abogado, como persona, como líder, que aquí pueden contar mujeres con un abogado que puede defender los derechos de ustedes mujeres. Bueno, la juventud facatativeña tomándose el poder y presentando proyectos que benefician a la comunidad. Manuel, bienvenido una vez más y gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos con más información en estudio. Siga Alison, por favor, con más noticias.